Buenos días. Es un verdadero placer poder presentar esta campaña hoy aquí, para concienciar a la población de la importancia que tienen los perros de alerta médica en la vida de muchas personas. Y es que Ladridos que Cambian Vidas busca dar a conocer los derechos que tienen las personas que van acompañadas de estos magníficos amigos. Unos derechos recogidos en el boletín oficial de la región y que permiten el libre acceso a hospitales, restaurantes, playas, transportes y otros lugares públicos y privados del animal y de su acompañante. Cuando hablamos de perros como Sheldon, no hablamos de una mascota sin más. Sheldon salva vidas. Es como un superhéroe y debemos estar a su altura. Por eso hemos puesto en marcha esta campaña en la que se van a colocar MUPIS con un mismo mensaje, que se permita la entrada a cualquier persona acompañada de perros de alerta médica a espacios públicos y privados. Es continuo todos los problemas que tenemos de acceso a todos los lugares públicos y privados. Como decía Manuel Padín, hospitales, restaurantes, parques, playas. Sheldon tiene acceso libre también a la playa. Incluso se puede bañar conmigo dentro del agua. Esto es algo que se desconoce, pero es una ley muy desconocida, pero que existe. Sí. ¿Quién me iba a decir a mí que el jueves pasado me iba a Canarias a dar una charla? Había mucha gente del mundo de la diabetes esperando a mí. Me hablaron de unas 300 personas que fueron a verme a mí para ver mi ponencia. Viajaron de las islas y que yo no pude ir. Iberia, es más, recoge en su web los perros de alerta médica que pueden acceder a cabina. No es que lo diga ya solo la ley, tanto la ley de Madrid, la ley de Murcia o la ley de las distintas comunidades autónomas que los perros pueden acceder a transporte público y privado. Sino que la propia Iberia en su propia web lo dice. El comandante no me dejó pasar del cuadrito de acceso al avión. Es más, me bloquearon el paso. Leyó la ley, que eso es lo que me chocó. El acceso, la autorización de Sheldon, todo. El billete estaba inscrito y me sacó del avión. Hay gente que me dice que podías haber llamado a la Guardia Civil. Pero tenía claro que no. La máxima autoridad en un avión es que el comandante. El comandante tenía las ideas claras. Se negó a llamar a Iberia también. Y cuando bajé del avión vi que en el ordenador de acceso a bordo estaba inscrito mi nombre completo, perro de alerta médica, en cabina, sin bozal. O sea, que estaba registrado. Le pregunto a las chicas y me dice que el comandante dice que las chicas que han gestionado el avión no sabían hacerlo y se han equivocado. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿la ley está para cumplirla? Sí, creo que sí. Cuando tú le enseñas la ley, le enseñas el reconocimiento, le enseñas el carnet, Sheldon va totalmente identificado. ¿Puede una persona tener ese abuso de autoridad? Yo, yo. Yo, yo. 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 Yo.